¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este día vamos a aprender cómo tejer este bonito punto. Como pueden ver está precioso y lo podemos aplicar en muchos trabajos. Está muy fácil, ideal para principiantes. Te invito a que te quedes hasta el final. En este punto amigos vamos a tejer las cadenas que nosotros queramos utilizar en nuestros trabajos. No vamos a ir contando ni nada, solo utilizando la medida que vayamos a utilizar. Así vamos a hacer nuestro nudo y vamos a ir haciendo las cadenetas del tamaño del trabajo que nosotros vayamos a hacer. Hacemos cadenitas y cadenitas, así amigos a lo largo en lo que nosotros lo vayamos a utilizar. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya tengamos las cadenas, en la segunda cadena para abajo, acá vamos a hacer un punto bajo. Siguiente cadena, un punto alto. Acá en esta cadenita, punto alto. Hacemos el punto alto bien acá en esta cadeneta. Punto alto. Siguiente cadena, punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Siguiente cadenita, punto alto. Este punto está precioso, amigos. Es bien tupidito, amigos, bien bonito y lo podemos aplicar en mantas, lo podemos aplicar en gorros, en blusas, lo que nosotros necesitemos hacer. Hacemos punto bajo y ahora punto alto. Esta es la secuencia de esta primera vuelta. vuelta. Un punto bajo, un punto alto. Punto bajo y luego nos toca hacer punto alto. Muy bien, amigos, aquí ya terminé la primera vuelta. Tenemos que terminar siempre con un punto alto. Todas las vueltas con un punto alto. Acá tengo ya mi último punto alto. Hacemos la cadena para girar nuestro trabajo y en el primer punto, acá donde está el punto alto, ahí vamos a hacer un punto bajo. Punto bajo. Siguiente punto donde está el punto bajo, hacemos punto alto. Siguiente punto donde está el punto alto, punto bajo. Y esta es la secuencia de este punto. Donde está el punto bajo, punto bajo. Está bien fácil, amigos. Y se avanza bien rápido. Así nos vamos a ir haciendo punto alto. Siguiente de abajo, punto bajo. Siguiente punto, punto alto. Y ahora punto bajo. Así sobre todas las vueltas. Como pueden ver, está fácil, amigos. Punto alto y ahora punto bajo. Muy bien, amigos, aquí ya terminé la vuelta. Vean, me falta un punto para terminar. El último punto tendría que ser punto alto. Recuerden que todas las vueltas las vamos a terminar con punto alto. Hacemos la cadena, giramos y volvemos a repetir. Esta es la secuencia de todo este punto, amigos. Repetimos y empezamos con punto bajo, siguiente punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir en todas las vueltas. Este punto está bien fácil, bien bonito. Y como les digo, amigos, lo pueden aplicar en muchos trabajos. Espero, amigos, que les haya gustado este lindo punto. Déjenme siempre su comentario acá abajo qué les ha parecido. Gracias, amigos, por siempre mirar nuestros videos. Y así nos vamos a ir repitiendo lo mismo. Punto alto y ahora nos tocaría hacer acá el punto bajo. Así nos vamos a ir haciendo todas las vueltas. Repitiendo lo mismo que les he enseñado. Punto alto, punto bajo. Y así nos va a quedar, amigos, de precioso este punto. Este punto es re flexible, amigos. Vean qué bonito se mira de los dos lados. Lo podemos utilizar. Está precioso. Y como les digo, hemos venido repitiendo lo mismo. Acá pueden ver, acá en este punto me toca hacer punto bajo. En este puntito de acá, punto bajo. Y en el siguiente punto alto. Espero que les haya gustado, amigos. Déjenme su comentario. Regálenme un me gusta. Y gracias, amigos, por mirar siempre mis videos hasta el final. Nos miraremos en el próximo proyecto. Muchas gracias.